Gracias, Freddy. Ya te puse como comentario. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, lo que sí quería pedirles, mientras explicaba José sobre su apreciación, sobre la calidad, que son parámetros de calidad que se tienen que presentar con toda la claridad del caso, ¿no? Yo quisiera pedirles a ver si recuerdan si pudieron pasar por ese conglomerado que era la presencia del BRAE. Afortunadamente para ellos hay bastante apoyo, diferentes programas y proyectos. Si ustedes notaron la presencia del BRAE como una delegación muy significativa. Pero algo en parte. No sé si podrían comentar rápidamente y si no, lanzo una idea. ¿Notaron cómo estaban? Ya. En el caso del BRAE, aquí teníamos una combinación de actores. Teníamos un actor, ya un actor que era la empresa, ay, el nombre se me fue. Pero voy a ir en concreto. Las máquinas, las máquinas de café, más los especialistas, ya, paristas, paristas, que eran los que presentaban las diferentes presentaciones y hablaban de la calidad y el aroma, puntos de tasa, premiaciones y demás. Pero también estaban ahí los productores. Entonces, los productores efectivamente no tenían muy buena capacidad, muy buena labia, como para hablar que mi café es bueno, o este grano, o esta técnica que estoy utilizando para la tostaduría que estaban presentando en sus diferentes paquetes y bloques en los stands. Pero sí los baristas. Y algo que a mí me llamó la atención fue esas alianzas, y no ha sido la única, han habido varios en que se han ido complementando, en que si a mi productor me hace falta esa habilidad, pues me puedo apoyar con otro. Lo interesante de esta alianza, en particular del BRAE, es que esta empresa que vende las máquinas de café para restaurantes, para hoteles, ¿no? Son máquinas de café para comercio, para negocio, no son maquinillas domésticas. En los dos días han cerrado ventas por más de 600 máquinas, en las dos fechas. Yo me acerqué nuevamente a la empresa a la segunda fecha y pregunté si habían aumentado algún pedido. Y ya habían pactado, sus pactos eran para hacer ya sus ventas por más de 350 en la segunda fecha por la mañana. Y para la tarde, efectivamente decían, ya hemos cerrado ya trapos con dos empresas grandes que aseguraban más del 50% de ese número. Entonces, se imaginan la venta de equipamiento a partir de una alianza en la que tú demuestras cómo puedes ofrecer, permitir la expresión de calidad de los productores de café que están ahí en alianza. A ese tipo de prácticas sí hay que apuntar, porque no necesariamente pueden ir nuestros productores a una feria de este tipo, siempre que tengan la cantidad y los volúmenes, pero sí podemos canalizar aliados para poder mostrar esos atributos de calidad con un poco más de expertise, más de dominio escénico o de arte, como se llame, para expresar la calidad de los productos que se tienen a la mano. Ya. Antes, Enrique creo que quería decir algo. Ya se fue con su manito. No sé si se fue la idea o si se fue Enrique. Nancy y Marco. Adelante, Nancy. Sí, Ceddy. Era para, bueno, manifestar respecto a lo que escuché al compañero José, donde hace notar de que la venta de quesos, de que puse como ejemplo, era algo que, o sea, como no interesante, no fue por el tema de volumen que lo estaba haciendo. O sea, fue por un tema más bien de hacer notar cuán importantes son los medios de pago, los diferentes medios de pago que se deben manejar en la empresa. Y lo otro es respecto a lo que él dice, que uno de los productores que estaba esperando a un cliente, al resto ya prácticamente lo atendía, pero como que ya no le tomaba interés. Yo creo que estas oportunidades no se deben desperdiciar y que todo tipo de cliente, y los clientes, o sea, no se debe desperdiciar estas oportunidades. Si yo ya tengo un cliente fijo, o sea, ¿para qué voy a la feria? Entonces, si es solamente para esperar al cliente. Entonces, uno debe de aprovechar estas ferias también para ampliar la cantidad de clientes que uno tiene. No solamente para poder esperar a un cliente que ya es fijo, o sea, si ya es mi cliente fijo, ¿qué sentido tiene que yo vaya a la feria, no? En ese sentido, ¿no? Entonces, solamente para acotar respecto a eso. Gracias. Amplifico entonces la notita a manera de recomendación, porque esta sección amarilla que estamos trabajando es ya para las prácticas que deberíamos ir aplicando con todos nuestros, ¿no? Con nuestros, con nuestras OPP. Gracias, Nancy. Adelante, Marco. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Eddie. Mire, yo considero, desde mi perspectiva, a mí me ha servido un poco, tal vez experiencias anteriores, con otras organizaciones, pero lo que, en mi caso, y justo conversaba con Ligiero Jaime, qué cosas debemos hacer a futuro para el próximo año, porque en nuestro caso, tenemos nueve planes de negocios, nueve, diez, casi quince planes de negocios en formulación, y estoy pidiendo a los formuladores que me incorporen una visita de dos o tres personas a la feria, o sea, el pago de su entrada. ¿Por qué? Porque es el lugar, o sea, ¿dónde tú rompes tus paradigmas? ¿En una feria local? ¿En una feria regional? No sé, ¿nacional? ¿O una feria internacional? Cuando alguien quiere romper sus paradigmas, tienen que abrir los ojos de otra forma, ¿no? Ver las cosas de otra forma. Por decir, en el caso de nosotros, el proyecto de manzana, que está en proceso de ejecución, tenemos un mercado interesante para la compra, ¿pero qué le falta para que pueda ganar más y pueda tener mejores utilidades y mejores oportunidades de mercado? Certificación. Entonces, lo que hemos buscado con el ingeniero Jaime es quiénes podrían certificar certificación orgánica y comercio justo. Y en esa reunión de explicarnos cómo es el proceso de comercialización, de certificación, encontramos a un comprador que le interesó el tema de las manzanas, que compra todo lo que es productos orgánicos. Y ahí me dijo, oye, ¿pero qué volumen son? Oye, ¿sabes qué? Tengo cinco organizaciones en manzanas, pero es muy poco. Ah, ya, listo. Pero tenemos a la municipalidad como aliado para poder homogenizar, porque la municipalidad ha contratado un técnico para que pueda homogenizar todo el valle. Entonces, vamos a dar el paso siguiente, ¿no? Hacer una homogenización de un valle, en el proceso de manzanas y darle las condiciones necesarias para que pueda salir al mercado a competir. Ya, lo otro, lo otro que a mí se ha sido importante, por decir, sí, pues, ¿no? Tenemos pocos productores en el caso de Palta, en el caso de Chirimoya, pero para la próxima, no debe ir solo una organización, entre comillas, ¿no? Debe ir la cadena productiva que estamos desarrollando, porque a partir de eso, no solo voy a poder ofertar lo que yo produzco, mi hectárea de palta, como antes mencionaba, voy a poder ofertar 10, 20, 30, 40 hectáreas de palta con toda mi cadena productiva. Y ahí se me ocurría, ¿no? En Palta tenemos dos variedades, la JAS y la Fuerte, la cual se viene produciendo tanto en Cajamarca, en Guaraz, y aquí en Lima. Entonces, ¿por qué no vamos como proyecto, como proyecto con ese producto, ¿no? También con la miel, también con los quesos. Por decir, nosotros tenemos, por otro lado tenemos, un proyecto de hierbas aromáticas que no tiene mucha demanda de mercado, pero mis ojos con el ingeniero Jaime, ¿a qué hemos ido? Busquemos mercado, porque no queremos vender el romero en ataditos y llevarlo al mercado mayorista, no, no queremos eso, queremos vender romero deshidratado. ¿Y quiénes compran romero deshidratado? Hemos encontrado tres personas que nos pueden comprar, o tres empresas. Una que es Sazón López, que nos ha pedido muestras para poder llevar, a que para que hacen las pruebas organolépticas y de metales pesados para que nos puedan comprar. Estamos en coordinación de eso. Otro, una empresa que hace licores, que también estamos en contacto para que se lo pueda llevar. Esperemos concretar esto. Y otro, una experiencia muy bonita de una cooperativa de conservación de bosques que lo está haciendo con Serpo en Cajamparca. Ya, entonces, los ojos con los cuales digo ya, ¿cuáles son mis potencialidades? ¿Cuáles podrían ser mis oportunidades? Ah, ya, no puedo proveer, digamos, como producto final, pero sí puedo proveer un producto como proceso intermedio. Entonces, esa ha sido un poquito la dinámica, ¿no?, que hemos visto y aparte de todo lo que se ha visto en la feria. Muy interesante, Marco. Identificar no solamente a quienes se pueden comprar tal cual, porque eso ya implica este cambio en el valor agregado o en el producto mejorado, innovado. Eso implica un cambio en la base productiva. La unidad productiva tendría que hacer una mejora importante en su proceso de producción o implementar hacia adelante una etapa más de transformación. Si no es una transformación primaria, ya tendría que ser incluso una transformación industrial. Eso implica un cambio en la forma de producir, en la estrategia, en la visión, a nivel organizacional, en el esfuerzo económico. Y sí valdría la pena que hay una inversión, un fondo que pueda garantizar esa transformación en el plazo más próximo, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que sí hay una buena idea de no solamente quedarnos como productores de materia prima, que tienes toda la razón de buscar ya más allá. Si estamos llegando a este tipo de ferias y es posible en las condiciones en las que están los productores, adelante con esta nueva propuesta. Todo lo que estamos mencionando aquí sí se puede introducir dentro de la formulación de los planes de negocio. Claro que se puede introducir. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a irnos en la última. Pueden añadir, ¿eh? Pueden añadir todos. El enlace va a estar disponible para que puedan escribir más. Vamos a ir a la siguiente. Acá. Acá. Aunque ya algunos han estado mencionando, ¿no? ¿Qué alianzas potenciales o reales has identificado para las OPP? Se identificó que hay una para las bolsas trilaminadas, embalajes, kit de análisis de leche, entre otros, ¿no? Para controlarla y no cuidar. Muy bien. Certificadoras. Las certificadoras obviamente están buscando también a dónde colocar su servicio de certificación. ¿Alguna otra que hayan identificado, a ver, insestimados? No solamente a nivel de de las certificadoras, Aquí estarían también otros proveedores de servicios. ¿Qué tal los empaques? ¿Qué tal la logística? ¿Qué tal en ese caso de la de la de la logística, por decir, con Nijero, nos acercamos a un proceso de ver, tenemos un proyecto de queso, de carne y entre otros puede ser perecibles. Vimos que hay mucha logística para trasladar productos por en base a servicios de camiones frigoríficos, de camiones ateros, temperados o camiones que podrían darte las condiciones para que tú puedas llegar al mercado que tú deseas. En el caso de las manzanas, hay una oportunidad que Nijero mencionaba para Ecuador y nos hacía todo el proceso logístico a esa empresa. En el caso de los empaques, digamos, estaba especializado para el tema de exportación, no para un mercado local. Todo era con calidad para exportación. Entonces, para los productores que nosotros tenemos, no era mucho el tema de costo, ¿no? Por costos no podríamos optar ese tipo de empaques. Entiendo. Tienes razón. Y una cosa más, yo diría, aquí a la sección de las alianzas, al menos en nuestro breve recorrido que hicimos con Beris, sí pudimos identificar posibles motivadores, asesores directamente a los productores. ¿A qué me refiero? Cuando nuestra labor llega a los productores con la intención de motivarlos y llevarles las nuevas tendencias, nuevas informaciones respecto a esta feria, por ejemplo, sí es posible que hagamos esa motivación, sí es posible que con la intención que estamos llevando podríamos generar cierto interés, algún nivel de cambio, pero también es importante escuchar a otros empresarios y a otros productores, ¿sí? y reconocer a esos otros productores sí puede permitirles, puede ser una evidencia mucho más cercana, más familiar de que se pueden alcanzar objetivos importantes ya a nivel empresarial, ya a nivel de comercializaciones más importantes. Por ejemplo, la delegación de Brasil está muy dispuesta de mostrar cuál ha sido, hay dos niveles, cuál ha sido el proceso de trabajo que es en parte similar a Avanzar Rural en el cual quieren compartir cómo consiguieron la participación en la feria de los productores de Brasil, pero de un territorio tan amplio en el que han hecho el esfuerzo también igual que en el proyecto Avanzar Rural de conseguir una calidad estandarizada y marca colectiva, por ejemplo. esa iniciativa de compartir ese tipo de estrategia está en la mesa, ¿ya? Similar a algunas delegaciones en las mismas empresas de las de los servicios de logística, sobre todo para la línea de frío, para la conservación de carne de cuy, para la conservación, para el traslado de carne de cuy, para el traslado de frutas, ¿sí? que requieran una línea de frío en el transporte, están dispuestos de hacer asesoramiento gratuito, porque también les va a permitir difundir la marca, difundir sus servicios a posibles clientes. Y nuestros productores podrían ser ahora un nicho, digamos, que ellos están identificando, si es que se genera una necesidad para compras corporativas o conjunta. Estamos hablando de los servicios de la línea de frío, los embalajes, las bolsas, ya que lo mencionaba, también las jabas, ¿sí? Las jabas de transporte de frutas, empaques pequeños para ventas al menudo y similares. Entonces, compras de volumen ya ayudan a las mismas unidades productivas a optimizar su esfuerzo económico para poder hacer compras, que podrían ser tipo por territorio o por clúster o por segmento para poder llevarlos a cabo. Esto implica ¿qué cosa? Que nosotros desde nuestro punto, nuestro papel como asesores podamos hacer esta gestión ya no una por una de las unidades productivas, sino como conglomerado, como conjunto o inclusive como oficina zonal para que el alcance sea de nivel territorial. ¿Ya? Ok. ¿Hay alguien más que quisiera comentar? A ver, no hemos escuchado a Luis Alberto, a Loli, no hemos escuchado a quién más, Jimmy, no sé si te hemos escuchado, Jaime, Jaime ha participado solo al inicio, Karin, no te hemos escuchado sobre tus apreciaciones, no sé si has escrito. Ok. Entiendo que están en un proceso interesante de retomar sus actividades aquí en sus oficinas zonales, las alianzas potenciales que se están reconociendo aquí, básicamente son los servicios de logística, certificadoras, algunas relacionadas a los empaques embalancias. Adelante, José. Sí, yo quería dar dos alcances que pudimos lograr en la feria. La primera, logramos un enlace conjuntamente ahí con Cleber, que es de la zona de Mendoza, para que un proveedor que se dedica a hacer el tema de pisos epóxidos y también el tema de cobertura de ambientes que son ambientalmente inocuos, pueda brindar una charla, o sea, brindar la charla a los socios que ya están pensando en dar el siguiente paso, no solamente producción primaria, sino ya transformación, porque cuando ya comienzan a transformar, ahí el primer cuco es el tema de digesa, ¿no? Y digesa, el principal limitante es justamente el ambiente donde lo producen. El ambiente es inocuo, digesa, no se hace problemas y simplemente sigue adelante, ¿no? la producción. Y por el otro lado, gracias a la relación ya previa que tenía David, que es justamente el especialista de mercado de mi oficina pudimos conversar con un certificador ya que ahora ya tiene su propia empresa directamente para que nos pueda apoyar con el tema de brindar también charlas y capacitaciones a nuestros socios para optar por el tema de la certificación tanto de comercio justo como también la certificación orgánica. Hay algunas certificadoras que ahora quieren el paquete completo para certificarte orgánicamente también tienes que tener comercio justo o viceversa, ¿no? Como que hay otras certificadoras que netamente es por individual, entonces esa persona para que les explique cuáles son las ventajas y cuáles son las dificultades que pueden encontrar en el camino y qué cosa tienen que estar presentes antes de obtener una certificación. Esas dos alianzas hemos conseguido, ¿no? Bueno, para nosotros es un punto a favor. Muchísimas gracias. Gracias, por esa opinión, esa participación. Yo estoy poniendo de manera genérica los datos de que se ha conseguido informaciones y yo quiero invitarles a que esta esta este framework, esta plantilla no la dejemos así como está. Vuelvan a entrar solamente les voy a pedir que traten no borrar nada, obvio, ¿sí? porque ustedes pueden enriquecer la información de este framework, pueden amplificar, busquen en sus materiales dónde está esa tarjeta con la que consiguieron el dato, dónde está la información con la que generaron esa posible alianza o acuérdense en qué casos vieron específicamente el caso del precio o de la estrategia tal y por favor seamos acuciosos en poner esto. este esfuerzo de sistematizar y de apuntar no solamente es para registrar, es sobre todo para generar ideas que puedan ser aplicables primero en lo más próximo que es la implementación de los planes que ya tienen financiamiento y en segundo lugar para que ustedes se puedan proyectar hacia adelante en esas en estos nuevos planes de negocios que están en formulación de manera que ya no sean planes de negocios genéricos en la parte de la comercialización sino que sean mucho más aterrizados más específicos en sus estrategias y que sean realmente viables a nivel de la comercialización que no solo sean ilusiones de decir armar en redes sociales hacer una participación en una feria tan sencillas o básicas yo invito a que se tomen un momento esta plantilla va a estar disponible se puede incluso bajar a PDF eso es muy fácil para que todos la tengan pueden volver a tomar notas y amplificar si fuera el caso por cada uno de los espacios miren hemos sido más de 35 personas en el taller y todos han podido participar en la alimentaria todos han podido asistir algunos tal vez con un poquito más o un poquito menos de tiempo pero todos al fin y al cabo así que que no quede solamente una participación genérica ya que no quede solo ahí les invito a utilizar la pizarra disfruten también de esta nueva herramienta que estoy segura que para otras actividades ustedes le pueden sacar provecho también ya a ver alguien está moviendo si ves que estás ya se movió si se mueve mucho al final lo que se puede hacer ya es este poner control z si sientes que se movió que es por un clic que hiciste le pones control z y regresa voy a asegurarme de generar una copia ahora para ver que no haya ningún cambio que genere desorden entonces voy a dejar de compartir y por esta vez hemos terminado esta reunión quiero invitar a quienes están aquí en la sala a que puedan compartir y abrir sus hay aquí algunos han hecho sus comentarios y si pueden abrir sus cámaras para saludarnos y despedirnos de esta reunión y si alguno quisiera hacer una opinión final sobre esta sesión virtual gracias agradecerte por la retroalimentación que nos das es importante como ese día me acerqué en la feria gracias por los tips que nos has dado y a que a mí personalmente me ha servido un montón porque he podido abordar y llegar a tener los resultados que he tenido a partir de los consejos que nos has dado en las reuniones previas feliz por eso y todo eso espero volcar en las organizaciones que tenemos a cargo como oficina nacional web chipi gracias marco gracias por tu opinión alguien más quisiera comentar sus apreciaciones de esta reunión está difícil la tarea a propósito quiero dejar que me da esa duda porque yo he visto muy poca interacción en la pantalla en el framework del del miro está difícil entrar y preparar espero que no espero que no creo que la la estrategia o la herramienta es nueva porque le desconfiguró dos veces y le doy control z o después muy interesante para trabajar así en grupo muy muy interesante recomiendo utilizar estas herramientas para trabajo colaborativo en tiempo real así como lo hemos visto ahora úsenlo con sus colegas además del drive además de los formularios además de las carpetas compartidas etcétera estas herramientas son también un mecanismo para poder trabajar en equipo en la forma rebota ya que estamos en diferentes oficinas tonales ok si no hay más opiniones entonces hemos acabado por hoy muchísimas gracias mis estimados gracias también a Freddy por hacer la grabación de la segunda parte gracias José Nito me das un minuto adelante por favor si gracias Eddie estimados compañeros tenemos acá un un reto ¿no? de poder sacar cosas buenas que podamos usar como dice Eddie de valor en nuestras futuras formulaciones de plan de negocio en futuras ferias lecciones aprendidas ¿no? que podamos recoger ese es el valor que lo podemos dejar a nuestros productores y también el valor que le podemos dejar a otros proyectos incluso ¿no? al mismo proyecto avanzar rural aprender de esta feria ¿no? entonces en base a eso les pediría que la parte inicial que son de datos lo vayan llenando ¿no? en la cual recuerden que en el formato que los pasé hay una parte de un Excel que son más que cosas datos cuantitativos y bueno lo que estamos recogiendo acá lo que se está haciendo es más datos cualitativos ¿no? de observaciones y eso ¿no? entonces para poder sustentar la sistematización es importante poner los datos también cualitativos de lo que tengamos ya y luego vamos a unificar todo y vamos a sacar un solo documento muy bien eso era este Seidy muchas gracias por el espacio gracias a todos encantada y además este documento que Freddy nos lo había preparado ya en la última fecha de nuestro taller está disponible se les ha compartido también para que lo puedan revisar recuerden que la información que se está recabando es parte también de la estrategia que tiene el proyecto avanzar rural para sistematizar lecciones aprendidas perdón no solo como lecciones aprendidas sino como gestión del conocimiento ¿sí? somos una organización que aprende no solamente que hace y hace no que aprende aprendemos en todo momento y como organización aprendemos como conjunto muy bien si no hay más opiniones participaciones buenas noches y hasta la próxima nos vemos el 5 mismo canal misma hora ¿sí? chau chau buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias gracias buenas noches gracias chau 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 chau